Cuando la luz de un nuevo día vendrá Entre mis brazos te encontrarás Testigo de una verdad Que en tu silencio me encantaré Podrás tú misma escuchar Mi corazón otra vez Gritar de sufrimiento Cuando te vi Yo sabía que iba a sufrir Pero yo Tú estabas en mi alma Busqué tu amor Aunque sea por una vez Juego cruel Fue una ilusión Que me encantó Que me mató Sin que te dieras cuenta Antes de ti No sabía nada de amor Mejor morirse que renunciar Me atormento de amor Tu piel de luna me matará Sin tus caricias de amor Me moriré Me moriré de pena Antes de ti no sabía nada de amor Mejor moriré de pena Me moriré de pena Primero tormento de amor En tu silencio En tu silencio me encantaré En tu silencio me encantaré Podrás tú misma escuchar Mi corazón otra vez Gritar de sufrimiento Cuando te vi Yo sabía que iba a sufrir Pero yo Pero ya Tú estabas en mi alma Busqué tu amor Aunque sea por una vez Fue una ilusión Fue una ilusión Que me encantó Que me mató Sin que te dieras cuenta Antes de ti No sabía nada de amor Mejor morirse que renunciar Sin primer tormento de amor Tu piel de luna me matará Sin tus caricias de amor Me moriré Me moriré de pena